Bueno, vamos a hablar de una cosa que nos gusta y mucho, que es el rally, o el ride. Mil dunas, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y siempre tenemos a Javier Espina, que siempre hago un pareado, Javier, ha salido muy bien. Pues muy buenas noches, ¿qué tal, Pedro? Ya me digo, oye, el mil dunas lo tenemos a la vuelta de la duna. De la duna, a la vuelta. Queda un mes, ¿no?, prácticamente, para que estés bien. Bueno, oficialmente cruzamos el charco, cogemos el barco domingo día 20, pero el 19 vamos a hacer una prólogo en Motril, por lo que este fin de semana Miguel Puerta va a hacer un curso entre Cala Onda y Motril. Miguel Puerta es que es el director de carrera, ¿no?, el organizador. El culpable y el loco de esta aventura que nos tiene aquí a todos enganchados. Hacemos un curso de navegación para un tope de 16 pilotos, un curso de navegación a probar entre Motril y Cala Onda. Este fin de semana. Muy bien. Bueno, tenemos vosotros a dos amigos. A don Moisés Lozano, que es responsable del Dunlop en Motor Iberia, que es una gran marca de neumáticos. Una de las principales a nivel internacional, tanto en dos ruedas como en cuatro ruedas. Yo a Dunlop lo conocí por las raquetas inicialmente. Y hacía pelotas de tenis. Y luego a partir de ahí ya me enteré que hacían una cosa de más envergadura, que era ruedas, ruedas de vehículos. En este caso, ruedas de motos, de grandes motos, ruedas resistentes. Y no solamente tenemos a Moisés Lozano, sino tenemos también a Emilio Arroyar, que es el director del grupo Naide Neumáticos, que ha sido quien ha involucrado a Dunlop en esta aventura. Don Emilio, me alegro mucho de verte. Buenas noches. Y bienvenido, y querido Moisés, ¿qué tal? Los dos son granadinos, y Moisés con la responsabilidad de la representación de la marca en Granada. Pues vamos con ello. Y darle asistencia al Mil Dunas, que ahora nos lo van a explicar y nos van a hacer aquí una pequeña demo. Porque si hay algo importante en un raid es que las ruedas vayan en condiciones resistentes. Las ruedas anden y duren y les den las prestaciones que ellos quieran y hacer sentir al piloto como nos contaba antes. Y pinchen lo menos posible. Ahora nos va a contar eso de pinchar, porque aquí ya en esta nueva época ya no se pincha. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, pero ya no se pinchan. Y eso ya nos lo va a contar Emilio o Moisés. Sí, porque hemos traído una rueda. Ustedes imagínense que la moto está acostada. Y el piloto también. Que se nos ha fastidiado una rueda. Y ahora nos van a decir cómo se cambia una rueda de moto, querido Moisés, en mitad de un raid. Claro, nosotros como Durlo lo primero que nos gustaría decir es, cuando nos centramos todo el proyecto, iniciado con Miguel Puertas y de la mano de Emilio, nos quisieron involucrar. El proyecto nos pareció muy interesante porque además casa completamente con el ADN de Durlo. Porque al final el desarrollo del producto va desde la competición hacia la carretera. Empezando en Moto2, Moto3, que estamos presentes a nivel mundial, y en la parte de motocross y ahora en la parte de los rides. Y por eso lo vimos tan interesante y de la mano de Emilio y del grupo NAI, decidimos a Puertas por el Milduna para, lo más importante, que los pilotos amateur sientan lo que siente un piloto profesional cuando está frente a la aventura. Cuando tiene que cambiar un neumático porque ha tenido cualquier percance, cuando tiene que estar haciendo un montón de etapas, se pierde, tiene que volver atrás, encontrar del punto del que partir. Y al final toda esa aventura es motoresport, que es lo que a nosotros nos apasiona. Es decir, es lo que al fin y al cabo Miguel Puertas quiere conseguir con el Milduna. Conseguir que un amateur se sienta profesional o que incluso intente a llegar a ver ese tope suyo o intentar involucrarse o apuntarse a una prueba ya de nivel profesional. Con lo cual respiráis del mismo oxígeno y vais con la misma filosofía. Dublo, grupo NAI, Miguel Puertas y el Milduna. Y de hecho ahora cuando veamos cómo Emilio cambia el neumático, vamos a ver la dureza que van a tener los pilotos porque cualquier percance que tengas en carrera te va a obligar a cambiar. Hay una serie de tecnologías que evitan o minimizan eso, como son los muses, que ya el neumático no lleva aire por dentro, sino que lleva una mus que te evita el pinchazo y por lo menos que puedas terminar la etapa. Pero tiene su complicación a la hora de montar y desmontar el neumático. ¿MUS exactamente qué es? ¿Qué composición tiene? La MUS es un... Es lo que rellena el interior de la rueda. Sí, lo rellena ahora cuando lo abramos. La anterior ya ha sido... Iba a una cámara de aire, pues eso ya pasó la historia hace tiempo. Sí, son derivados del petróleo en el que hay poliuretano y otra serie de componentes que lo que hace es simular el efecto del aire que metemos dentro del neumático cuando lo inflamos. Con el objetivo de que el neumático tenga una presión determinada, que puede estar entre 0 y 8 kilos hasta 1.5, que es lo que suele haber en ride fuera de carretera, y evitas que tengas un pinchazo, por lo menos, que puedas terminar la etapa. Ese es el objetivo del MUS. No en todas las pruebas de off-road se utiliza MUS. Un neumático con interior de MUS, después de pinchar, ¿cuánto tiempo aguanta en más o menos buenas condiciones? Si no andas por carretera, porque el peor enemigo del MUS es el sobrecalentamiento. Del asfalto, ¿no? Claro, si se sobrecalienta, porque el neumático va a gran velocidad. Cualquier tipo de sobrecalentamiento le afecta al MUS. El MUS está hecho para andar en pista o para andar siempre a una temperatura. Lo que no hay que intentar es que el MUS ande lo menos posible en carretera. No porque pinches ya te deja tirado, porque puedes tener 10 puntillas o 10 que no te va a dejar tirado. Siempre y cuando andes por una pista y no tenga un sobrecalentamiento. Que al final, si tiene un sobrecalentamiento, lo que hace es descomponerse el MUS dentro de la rueda. Es decir, pinchas, no vas por asfalto, te vas por un camino y tal, ¿cuántos kilómetros aguanta la rueda? No tiene límite de kilómetros. Realmente no tiene un límite de kilómetros. No tiene un límite, no porque pinches tienes para hacer 80 kilómetros. Y en buenas condiciones. Y en buenas condiciones. Siempre y cuando no tenga un sobrecalentamiento. Es decir, no sabes si has pinchado. No sabes si has pinchado, exactamente. No sabes que veas un clavo, que veas cualquier rotura. Hay muchas veces que pilla una piedra, tiene un corte y el MUS sigue ahí trabajando. Y de hecho, no siempre cambian MUS cada vez que cambian ruedas. Porque al ser tan duro, y hay pilotos que necesitan que vaya más blando, pues gastan dos juegos de ruedas cuando solo gastan un juego de MUS. Está diciendo que Dunlop trae la mejor tecnología al Mildunas, al Rally. Y ha intentado apostar con su mejor producto dentro de este tipo de pruebas. Que son los dos mejores neumáticos que tiene de enduro y el MUS, que no todas las marcas llevan MUS como el de enduro. Pero de hecho, los neumáticos que nosotros hemos puesto encima de la mesa para colaborar con el Mildunas, uno de ellos es el que se monta de origen en todas las motos que van al mercado americano, en KTM y Husqvarna, en equipo original. Y es uno de los principales productos que se utiliza en las bajas de California, en las bajas de México, que al final es un producto contractado para RAID, para alta temperatura, que es lo que suele haber en desiertos, y para grandes distancias, como hablamos en el Mildunas, que estamos hablando de, en cuestión de 6-7 días, hacer por encima de 2.500 kilómetros en la categoría top. ¿Qué sistema de neumáticos llevan en el Dakar? Por ejemplo, bueno, en el Dakar ya de hoy. En el sistema de neumáticos al final es similar. Lo único que cambia es la disposición del taqueado, en función de que quieras que penetre más en el asfalto o en la tierra o en la duna, que penetre más o que penetre menos, la carcasa, la dureza que tiene en la carcasa, eso nos va a aportar o más rigidez o menos, que en función del terreno puede ser positivo o negativo. Si por ejemplo en una pista necesitas un neumático que tenga una carcasa rígida porque te da más estabilidad para manejar la moto, sin embargo en una duna tú necesitas una carcasa que flexe muchísimo para que tengas tracción. En una etapa tú te puedes encontrar 50 kilómetros de dunas y 100 kilómetros de pista. Entonces tienes que buscar un neumático que busque el mejor equilibrio y eso no siempre es fácil. Ahí está también la pericia del piloto en saber sacarle al neumático el mejor rendimiento posible. También depende mucho del tipo de moto. No es igual ir con una 4,5, que el peso son 120 kilos aproximadamente, que ir con una 700 o con una 1000, donde el peso de la moto se multiplica por dos. Con lo cual las fuerzas que sufre el neumático son muchísimo mayores. Entonces en función de una cosa o de otra ya el piloto debe elegir el producto más adecuado a su pilotaje y a su moto. Muy bien. Bueno, entonces querido Emilia Royal, director del grupo NINE, hemos pinchado y ¿qué es lo que hacemos? A ver, cuéntanos. Voy a hacer una demostración de cómo se cambia la rueda de una moto. La moto la tenemos acostada en este momento y estamos sin solución porque el mousse ese ya se nos ha... Bueno, el mousse no se averiaría nunca, pero imaginamos que vamos con una... Si estamos sin taco, estamos sin taco y queremos cambiar el neumático porque ya... Aquí ya lo hemos pinchado porque no hemos podido pinchar, sino que nos conviene un taco diferente, ¿no? Bueno, pues allí como lo que no tenemos es tecnología, pues dependemos de esta máquina que es una de estas alonadoras que nos ayuda a desmontar. Y ya hemos quitado la rueda de la moto. Hemos quitado la rueda de la moto. Y ahora hay que arreglarla. Y ahora hay que arreglarla. Entonces esta máquina nos ayuda a destalonar para poder desmontar la rueda con el menor... Hay que decir que esto... Hay que tener en cuenta que... Que esto es en directo y que Emilio no va a fallar. Hay que intentar no fallar. Ahora en directo me pongo nervioso. No, no, no te preocupes. Aquí tenemos toda la noche, Emilio. Tranquilo. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos desmontando la cubierta y... Si tenéis que posponer la película, la posponéis. Hasta que Emilio no cambie el taco. Tenemos que tener en cuenta que al desmontar la rueda es como si estuviésemos desmontando un neumático inflado. ¿Vale? Tenemos que... Que es como... Emilio no es la primera rueda que cambia. Si desmontamos la rueda con aire. Esto me pasa a ti y a mí, Pedro. Y... No, no. Esto me pasa a mí. Y yo... Y esperamos autobús. Y yo muero en el desierto. Ya se los digo. No lo haría nunca. Jamás. No, pero lo mejor es llevar el teléfono de Emilio siempre a mano. No, ahora ya no. Ahora ya no, porque ya he visto cómo lo hace. Espina. Ah, ya no. A mí ya no me ocurriría eso. Sin fiarme de ti. Han visto... Han visto cómo... Ahí, 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 ahí. Cómo ha quitado una parte. Y Emilio, como están observando, no tenemos público para aplaudir. Muy bien, para una pena. Porque Emilio ya ha logrado retirar la goma de la carcasa. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a sacar ese... Ya alguna vez cuando he pinchado... Aquí estaríamos viendo... Tengo que decir que alguna vez cuando he pinchado en mi coche, he sabido quitar la rueda y ponerla nueva. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a sacar Emilio lo que estábamos hablando, de las nuevas tecnologías que no habíamos visto, ¿no, Pedro? Sí, sí. Sí. El Mousse, ¿no? El Mousse, el Mousse. Que se llama Mousse. Entonces, Emilio, Moisés, es obviamente esta máquina, la desanoladora, que no van a llevar los pilotos en su mochila. Eso es que vamos a tener un punto donde sí van a poder tener... Ese es uno de nuestros trabajos allí en el Milduna. Hay que retirar el Mousse para introducirlo en la nueva, ¿no? Para introducirlo en la nueva, ¿no? O realmente se podría montar... Este Mousse está roto, como podéis apreciar. Pero no, aunque esté roto, permite seguir conduciendo con él. Es decir, está roto, está desintegrado... Pero está funcionando. Pero está funcionando. Podríamos terminar la etapa y casi en un momento de apuro podríamos echar otra etapa más. Que hemos parado y hemos cambiado porque queremos cambiar la cubierta. Hemos parado y hemos cambiado porque vamos a cambiar la cubierta o el de este o ya vemos que está mal. Muy bien. Y además el estado se ve perfecto. El estado se ve perfecto de que... Si estuviera sobrecalentado, se vería... Si estuviera sobrecalentado, estaría desintegrado. Correcto. Es decir, lo hubiésemos sacado, que al final no ha costado trabajo sacarlo de la rueda. Magnífico. Entonces este servicio se le va a dar a los pilotos... El servicio se le va a dar a todos los pilotos desde... Montaremos un punto en el que todos los puntos de asistencia en el rally, al final de cada etapa... Tú puedes sentar ya, Emilio, si no te importa. Muchísimas gracias. Emilio, ha sido espectacular y muy rápido. Moisés. Cuidado. Moisés. Tenemos que intentar hacerlo lo más rápido posible ya que queremos darle cobertura a todos los pilotos. Pero el otro día nos contaban los pilotos de un equipo que estuvió aquí los chicos de Cherco, ¿te acuerdas, Pedro? Que nos decían lo de la asistencia. Pero ahora vemos que vamos a tener asistencia. Una pequeña parte. Sí, en el tema de neumáticos, como ya otros grandes eventos lo tienen, porque, pues, Durlo, junto con nosotros este año, ha querido apostar y... Por cierto, ¿dónde tienen el servicio de neumáticos? Digo, por aquellos que tengan una motocicleta. No ha convencido. No ha convencido. Y se quieran informar... Pues, a través de internet tenemos lo de Grupo Nike, que es una distribuidora de neumáticos de moto, además. Grupo Nike. Es decir, N-A-Y. Y, sí. Además, en Santa Fe tenemos dos talleres, dos puntos en el que cualquiera de nuestros dos talleres... Magnífico. ...pueden... Ofrecemos nuestros servicios, lo que necesiten. Eso no significa que cuando pincháis, vacháis a llamar a Emilio. Esto es... Cuando pincháis, luego vais a ver a Emilio para que os lo arregle. Por supuesto. Lo que podemos decir es que el Milduna ha dado un paso grande e importante para todos sus pilotos, tanto para los amateurs como para los profesionales que vengan a entrenar. De la mano de Dulo y de Emilio del Grupo Nike, ha dado un paso importante el Milduna en esa carrera. Oye, el escarabajo ese, ¿por qué me lo ha sacado en la imagen? No sé si tiene algún significado, Espina. No hay que salir un escarabajo andando. Bueno, cuéntame ya para... También cambiamos la rueda de un escarabajo... También, ¿no? Le arreglan la pata. A ver, curso de navegación en Calaonda. ¿Cuánto nos lleva para terminar este fin de semana? Este fin de semana, Miguel Puerta y el Milduna aterrizamos en Motril-Calaonda. Vamos a estar ahí porque ya que la prueba de la salida de esta segunda edición del Milduna va a ser una prólogo en Motril, este fin de semana, Miguel Puerta, el director de la carrera, del evento, del rail, va a hacer un curso de navegación abierto a todo el público. Tanto a pilotos que están ya apuntados, a esos 45 que tenemos apuntados en el Milduna, como a cualquier otro piloto que quiera apuntar para aprender a manejar aquellos instrumentos que el otro día vimos que nos complicaban un poco a nosotros la vida, pero que a los pilotos les hacen fácil la navegación, valga la redundancia. Perfecto. Don Emilio y Don Moisés, ha sido un placer. Que tengáis mucha suerte y que vaya todo bien, porque estar ahí en el rail, imagínate. Por supuesto que estará muy bien. En este caso, Pedro, habrá que decir que no pinchen, no, en este caso hay que decir que cambies muchas ruedas y que Dullo funcione a las mismas. Que cambies muchas ruedas, no porque vayan a pinchar, porque evidentemente con ese nuevo sistema ya no se pincha, pero sí porque convenga para andar mejor. Puedan sacar buenos tiempos los pilotos. Exactamente, con ese nuevo taqueado. Que se preocupen solo de navegar y de hacerlo lo mejor posible. Es el gran esloga de Dullo, que se preocupen solo de navegar. Zapatero a tus zapatos, Dullo está aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias, con la sonrisa. Gracias, buena noche.